Ay, son quesitos. Que sea un feliz cumpleaños, tabiecillo. Gracias. Si te metes con el toro, te van a encornar, cabo. Ahora ve esa máquina y toma tu regalo. ¿Con la presencia de la ley en nuestros talones? No, significa que entre las unidades de élite, somos los más elitistas de la élite. Somos la crema y la nata. Los penúltimos, más uno.